Y yo como ellas quisiera hacer, ¿no? Ya tus caricias no son como antes Ya tus caricias no son como antes Aunque me humilles y me despreses Paso todo por Dios que sí Porque te quiero, te aguanto todo Y solo vivo nomás pa' ti Porque reniegas de mi cariño Y solo vivo pensando en ti Tú no me quieres, lo he comprendido Y te vas a no ser con quién Si tú supieras Cuando hay sufrir Tú me desprecias Es por tu bien El viento lleva las blancas nubes Y yo quisiera como ellas ser Andar el mundo, que bueno fuera A ver si puedo volverte a ver Tú no me quieres, lo he comprendido Y te la paso, no sé con quién Si tú supieras Lo que he sufrido Tú no eres peces Es por tu bien Y otra vez Otra vez Otra vez Otra vez